Hola, ¿qué tal familia? Te saluda Juan Pablo Navarín, fundador de Tu Educador Digital. Y en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar 216 dólares simplemente haciendo 3 preguntas. Dale me gusta a este vídeo y del mismo modo si eres nuevo, no te doy la bienvenida. Y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo. Y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días. Ahora sí, comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo ganar 216 dólares simplemente con 3 preguntas. Quiero que preste muchísima atención, vale, muchísima atención porque estos vídeos que yo publico en el canal simplemente lo vas a ver aquí en el canal de Tu Educador Digital, no lo vas a ver en ningún otro canal. Contenido de muchísimo valor por y para ti porque quiero que ganes dinero por internet y subo vídeos como ya sabéis todos los días. No sin antes decirte que lo que tienes que hacer es tomar acción, tomar acción. No simplemente ver el vídeo, quedarte de brazos cruzado y decir esto no funciona porque entonces no vas a ganar ni un solo dólar por internet. Tienes que tomar acción y tienes que hacerlo. Pero si eres de esas personas que toman acción, quiero invitarte a mi reto de 30 días donde yo personalmente, tu servidor Juan Pablo Marín, te va a enseñar cómo escalar un negocio de 0 a más de 100.000 dólares al año. Y no es ninguna broma porque inclusive te muestro pruebas de pago. En 30 días te voy a enseñar cómo tú lo tienes que hacer, tanto si tienes un negocio como si no lo tienes aún, ¿vale? Porque te lo vamos a dar llave en mano y te vamos a decir paso a paso qué es lo que tú necesitas saber para escalarlo. Repito, de 0 a más de 100.000 dólares al año. Yo no estoy aquí para engañarte, yo estoy aquí para ayudarte. En esos 30 días voy a ser tu mentor y te voy a mostrar pruebas de pago de que así es, de que sí se puede. Si es algo que te interesa, primer link en la descripción de mi biografía. Y ahora sí, vamos con la estrategia del día de hoy, ¿vale? Que es lo que nosotros primero tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a ir a Google y vamos a tipear SerpClick, ¿vale? SerpClick y simplemente le vamos a dar a esta segunda pestaña, no al anuncio, sino a esta segunda pestaña que está aquí, que es SerpClick.com, ¿vale? Vamos a abrir esta pestaña, SerpClick.com, ¿vale? Dice SEO avanzado, SerpClick es la solución de fuentes múltiples para mejorar su clasificación de SEO. Ojo, ojo antes de que diga, ah, no, esto no funciona, ah, no, yo no sé absolutamente nada de SEO. No te hace falta saber absolutamente nada de SEO, que si no sabes lo que es el SEO, ¿vale? Es Set Gaming Optimization, que es para la búsqueda orgánica en Google, ¿vale? Para la búsqueda orgánica en Google. Entonces, no tienes que hacer, no tienes que saber inclusive hacer esto, déjame que te explique al detalle qué es lo que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a ganar dinero con esta herramienta, ¿vale? Así que quédate hasta el final del vídeo porque inclusive te iba a dar una página más, una página más, ¿vale? O una estrategia, mejor dicho, porque es una estrategia más para que inclusive incrementes tus resultados. Es importante que te quede hasta el final del vídeo y que sigas paso a paso lo que yo te voy a explicar ahora, ¿no? Como podéis ver, el SEO, ¿vale? Que ya os he dicho que es para posicionamiento de páginas web. Esto lo utilizan muchísimas, muchísimas compañías y plataformas, ¿no? Que quieren posicionarse en Google de forma orgánica, entre comillas, ¿no? Sin pagar a Google Ads. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para posicionar a los negocios en esta página? Vamos a utilizar Save Click porque esto es una compañía la cual te lo va a hacer a ti sin tú tener que ser absolutamente nada, ¿vale? Dice, sé orgánico al enviar tráfico de click de visitantes humanos reales sin bot. Esto es importantísimo porque, te repito, esta página la conoce muy, muy, muy poquita gente, ¿vale? Pero te hace los clicks, son visitantes humanos que no son robot y por ende va a multiplicar muchísimo la conversión de los sitios web en cuanto a clicks también y te vas a ir posicionando, ¿no? Entonces, aquí inclusive hay un pequeño vídeo que yo os animo a que lo veáis, ¿vale? Es un pequeño vídeo que está inclusive subtitulado y que lo podéis ver, ¿no? Aquí hay una pequeña explicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? Nos vamos a ir a Fiverr.com Ojo, estate tranquilo, estate calmado porque seguramente también estarás pensando Oh, no, otra vez Fiverr, eso no funciona, eso no sé qué Vale, 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 según tú no funciona Lo que sí es cierto es que está algo saturado de personas, ¿no? Pero nosotros, tú estás aquí para ganar dinero con Juan Pablo Marín de tu educador digital y yo estoy aquí para que tú ganes dinero y esté más adelantado que el 99% de las personas, ¿vale? En cuanto a ganar dinero por internet pero si quieres hacer las cosas 100% efectivas te invito a mi reto de 30 días primer link en la descripción de mi biografía Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Vale? Tú tienes dos opciones, ¿vale? Esto te lo voy a enseñar porque dice aquí ¿Vale? Tienes que tipear Google Ranking Google Ranking ¿Para qué hago esto? Para que veáis lo que se está cobrando simplemente por posicionar páginas web en las primeras páginas de Google la primera página o en las primeras posiciones Esta persona nada más cobra 532 euros con 29 532, ¿vale? 299 esta otra 286 Que esto no es lo que hacen, ¿no? Esto no es lo mismo, ¿no? El posicionamiento esto no es ¿Vale? Entonces, fijaros 178 y así sucesivamente, ¿no? Os enseño esta página para demostraros lo que están cobrando por hacer el posicionamiento SEO y seguramente seguramente estas personas no hagan el posicionamiento se lo hagan otras compañías como ser clip que la que te acabo yo de mostrar porque tú simplemente vas a venir a hacer clip vas a mandar una orden previamente ya te habrán pagado ¿Vale? Que ahora te voy a comentar más Tú vas a hacer la orden y listo todo el trabajo se lo va a hacer esta plataforma que es excelente Entonces Entonces, fijaros, ¿no? Puedes hacer dos cosas Una Te vienes a Fiverr.com Te registras ¿Vale? Y exactamente como hace esta persona por ejemplo ¿Vale? Pones una orden ¿Vale? Pones una orden y metes aquí tu producto tu producto de posicionamiento en buscadores ¿Vale? Esto puedes hacer una o dos ¿Vale? O dos para que no tardes mucho tiempo en vender tu servicio yo te aconsejo que del tirón lo que te vengas a Fiverr.com te registres y pongas tu orden ¿Vale? Y después ¿Qué es lo que vas a hacer? Y aquí viene lo mejor Presta mucha atención porque si no quieres esperar a que te busquen y te encuentren en Fiverr.com para tu poder brindar tus servicios de posicionamiento en buscadores en Google ¿Vale? Te vas a venir a YouTube Uy, perdón a YouTube Te vas a venir a Google ¿Vale? Te vas a venir a Google y por ejemplo por ejemplo esto es solo un ejemplo ¿Vale? Vas a tipear cursos de Instagram ¿Vale? Cursos de Instagram Entonces tú obviamente no te vas a ir a la primera página porque no nos interesa por lo menos de la tercera en adelante ¿Vale? La tercera en adelante Yo por ejemplo me he ido como podéis ver aquí a la cuarta página yo estoy en la cuarta página y he busqué y he encontrado este curso de Instagram para emprendedores Lucy Digital ¿Vale? Que he hecho que he entrado en el curso ¿Vale? Entrar en el curso y aquí te hablo un poquito sobre lo que te muestra el curso ¿No? Con este curso podrás algunos beneficios del curso etcétera 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 Estos son los módulos ¿Vale? Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí viene el precio del curso que son 1950 dólares Ustedes imaginaros la cantidad de dinero que está perdiendo esta compañía ¿Vale? Por estar en la cuarta página ¿Vale? Porque está en la cuarta página en los buscadores de Google muy, muy, muy pocas personas ya te digo que llegan hasta la cuarta página como mucho como mucho como muchísimo hasta la tercera si es que no lo normal es la primera página y la segunda y si no ven no encuentran lo que están buscando la primera y la segunda simplemente cambian de términos y siguen buscando por lo que esta compañía está perdiendo muchísimo, muchísimo dinero estando en la cuarta página de Google ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Simplemente te vas a venir al final de la página y obviamente si tenemos que contactar con ello pero no vamos a venderle directamente esto funciona así tú quieres ganar dinero por internet tienes que esforzarte tienes que tomar acción tienes que seguir paso a paso todo lo que te voy diciendo no pretendas ganar dinero sin hacer absolutamente nada eso no existe ¿Vale? Que quede muy claro eso no existe tienes que aplicar todo lo que se te dice en los vídeos como en este vídeo por ejemplo y tienes que tomar acción la ventaja es que lo hace desde la comodidad de tu propia casa y no tienes que ir a un trabajo en fin no tienes que ir a un trabajo y que te estén en fin lo que todo pasa en un trabajo que vas sin ganas etcétera etcétera lo hace desde la comodidad de tu propia casa entonces te vas a venir al final de la página y vas a poner contacto aquí en contacto ¿Vale? simplemente tú vas a abrir la página de contacto y ahora tienes dos opciones opción número uno agregarles y hablarles por whatsapp ¿Vale? o dos mandarles un correo un mensaje por correo electrónico en esta ocasión si tienen el whatsapp es muchísimo mejor un contacto más directo ¿no? porque si le mandan un correo pueden tardar un día dos días tres días cuatro días pero por whatsapp es más directo y puede que hasta en el mismo día te contesta así que aprovechate si tiene whatsapp simplemente le agregas y le vas a decir las ventajas que tiene el posicionamiento en google porque lo mismo no sabes lo que se está perdiendo ¿no? entonces te estarás preguntando bueno ¿y qué es lo que yo le voy a decir? muy fácil yo me he venido a google porque recuerda que google es nuestro mejor amigo y he puesto beneficios del posicionamiento en buscadores ¿qué es lo que tú tienes que hacer? buscar y leer informarte un poquito sobre los beneficios que tiene el posicionamiento en buscadores y te vas a crear tu propio guión en base a lo que tú estés leyendo mira alto rendimiento de la inversión posicionamiento a largo plazo aumenta el tráfico aumenta las ventas o conversiones posicionar la web etcétera 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 ¿no? entonces tú le puedes poner esa vía a lo que te estás perdiendo por tener tu página en la cuarta tu web en la cuarta página de google las ventajas de hacer un posicionamiento web son esta 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 etcétera 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 esas tres preguntas que tú le tienes que hacer ¿vale? son estas ¿cuántas búsquedas mensuales deseas por una palabra clave? ¿vale? ¿cuál es su posición actual en el ranking? es decir ¿cuál es su posición actual ahora mismo en google? está como hemos visto esta en la cuarta página ¿no? y ¿cuál es la posición del ranking objetivo? es decir ¿cuál es la posición que ellos quieren lograr hacer? y ahora te estarás preguntando nuevamente oye pero esto ¿cómo lo sé yo? ¿cómo lo tengo que hacer? no te preocupes que te lo voy a decir absolutamente todo ¿no? porque volvemos a la página de serpclick.com y nos vamos a ir hasta casi el final de la página aquí ¿no? como puedes ver ¿vale? dice ¿cuántos click necesito? calcule el costo para aumentar la clasificación dice búsquedas mensuales de palabras clave ¿vale? entonces una de ellas es ¿cuántas búsquedas mensuales deseas? ¿cuántas búsquedas mensuales deseas? por ejemplo te dice yo deseo 200 búsquedas al mes 200 búsquedas al mes 200 búsquedas al mes entonces que son 200 personas que hagan clic en su enlace ¿vale? dice posición de clasificación actual ¿en qué posición actual se encuentra? ¿vale? pues la posición actual ya es lo que te tiene es lo que la persona te tiene que decir ¿qué posición actual está? no es la cuarta página sino el número ¿no? el número de enlaces que hay por encima de el suyo ¿vale? por encima de el suyo pongamos que está en la 38 por decir una por decir una de la posición 8 ¿vale? y quiero estar por ejemplo en la en la página en la página yo que sé en la página 2 por ejemplo ¿no? o estoy en la posición 11 quiero estar en la página 2 ¿vale? y aquí te va a decir ¿vale? clic requerido estimado 35 ¿vale? y esto le va a costar 10 con 15 ¿vale? 10 con 15 o si por ejemplo quieren 500 516 búsquedas ¿vale? 516 búsquedas están en la posición actual en el ranking la 25 y quieren la número 1 por ponerte un ejemplo la número 1 le va a costar 59 con 74 dólares 59 con 74 dólares y tú por esto le vas a pedir 150 200 300 dólares ¿vale? más o menos estimado ¿no? entonces cuando tú le pidas ese dinero él te lo pague tú vas a venir a esta página ¿vale? obviamente te vas a tener que registrar es totalmente gratis y vas a hacer el pedido ¿cuánto te va a salir a ti? 59 con 74 dólares ¿y cuánto le vas a cobrar tú a él? 150 200 dólares ¿qué es lo que va a pasar? que esta persona cuando vea que su página está creciendo está subiendo de ranking en Google y por ende le está trayendo más beneficio volverá a contratar tus servicios y te pedirá inclusive más ¿no? entonces más dinero vas a ganar tómatelo muy 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 en serio esta estrategia porque es muy efectiva es muy buena y lo que te queda ya sabes que es lo que es tomar acción sin acción no hay absolutamente nada que puedas hacer y si eres de esas personas que te gusta tomar acción te invito a mi reto de 30 días primer link en la descripción de miografía para escalar un negocio de 0 a más de 100 mil dólares al año con pruebas de pago inclusive si te gustó este vídeo por favor dale a me gusta a este vídeo y del mismo modo si eres nuevo no te da bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y activen las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días ahora sí se despide Juan Pablo Marín con tu educador digital nos vemos en un próximo vídeo chao